Hola chicas, feliz sábado, perdón por esta cara de macrada, pero este, voy a recoger a los niños a casa de mi mamá. Son las 10 de la mañana, lo bueno que pude dormir un poco bien, pero aún no me siento desvelada. Anoche mi esposo y yo salimos, fuimos a ver a Signal. Estuvo de 100, pero más de rato les cuento con mi esposo cómo estuvo. Ahorita solamente las quería saludar porque voy a grabar este vlog este fin de semana. Porque es un fin de semana especial, ya verán por qué después. Entonces voy a grabar y sí chicas, ahorita voy por los niños, estoy manejando, así que más después les grabo otro poquito. Chicas, ya estoy lista, me falta arreglar a Mia. Si puedo les grabo un poquito de lo que le voy a hacer para su competencia. No les había dicho, pero tiene sus competencias de estado. Va a competir con Tennessee, Sur Carolina y Virginia. A ver cómo, a ver si ganan. Les voy a grabar lo de su competencia de porrista más tarde. Este es mi maquillaje, me hice algo rosado. Ando combinando con mi suéter, todo rosado hoy, pero siento que se ve bonito. Y bueno chicas, ahorita nos vemos. ¡Gracias! 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 Ya acabamos de maquillar a Mia. Y de peinarla. Tiene bien poquito cabello, así que no le puedo levantar mucho la coleta, pero tiene que ir como que levantada. Pero ahí la hace. A ver, Mia, tu outfit. Aquí está. Ahora me falta arreglar a Joy y a la bebé. Y ya nos vamos. Y en el camino les platico más de qué se trata el día de hoy. La niña grande. ¡Hey chicas! Ya vamos el camino a la competencia de Mia. ¡Gracias! Y aquí viene Joel. ¡Número uno! Y bueno, este... Sí, vamos a la competencia. Vamos a más o menos una hora. Dos horas de aquí. Me agarro el pelo cuando estoy nerviosa. Y este... Y si, vamos a ir allá. Y cuando coqueteas a Mia. ¡Stop! Y bueno, les iba a decir que ayer fuimos a ver al grupo Signo. Y yo la verdad no era fan. Me gustaban dos que tres canciones. Y más que nada eran canciones que conozco porque mi esposo las toca. Y después de ver el show que hacen y cómo se desenvuelven y en el escenario y todo eso, creo que me voy a hacer fan. Y bueno, ¿tú qué piensas? Pues está padre que te haya gustado, ¿eh? Porque a Toyo que era un grupo diferente. Música más fresca, más nueva. Sí, y a mí casi no me gusta la música grupera norteña. Sí me gusta, pero no lo escucho todo el tiempo. Y si lo escucho seguido, me aburre. Pero estuvo bien y tuvimos un buen... Pasamos un buen momento juntos. Sí, grabé unos cuantos videos. Y bueno, si me siguen en mis redes sociales, han de haber visto a muchas partes del show que tienen. Ya va Joy que también se durmió. En 2 miles, take exit 79. Todos van dormidos. Ya estamos aquí, chicas. Ahí están todas las niñas que van a participar. Aquí está Soy copiéndose un chocolate. Me gustó su maquillaje de mí. A ver, miren. Cierra los ojos. No, 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 no. Estamos esperando el coach. Todavía no llega, pero sí, chicas, para entrar a competir y... Vamos a salir mía, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? Yo creo que sí ¿Va a entrarle? ¡Gracias! Buenos días, chicas Hoy es lunes Ayer domingo no les grabé nada Porque solamente limpié la casa Fui a comprar comida Y pues fue un día bien relajante Eso no les grabé Pero hoy solamente les quería decir Buenos días Y quería también sacar la ganadora del sorteo de enero El sorteo de enero ya cerró Ahora subí un video de productos terminados Que los subí en febrero O esos videos que suben en febrero Cuentan para el sorteo de febrero Sí, chicas Va a estar súper padre el sorteo de febrero Solo porque es el día de la por y la amistad Y va a haber dos ganadoras Estoy bien contenta Ya tengo listo lo que voy a regalar Y bueno, chicas Yo me acabo de cambiar Traigo una blusa de manga larga Mis leggings Y mis tenis Porque hoy empiezo a hacer ejercicio No creo poder hacer cinco días Pero voy a tratar de hacer Por lo menos tres días a la semana ejercicio Los días que no voy a la escuela Como lunes, miércoles y viernes Voy a tratar de hacer ejercicio aquí en casa No voy a sacar una membresía en el gimnasio Tengo una membresía en el gimnasio Y desde octubre No voy Hoy Tengo que cancelar esa membresía Porque estoy pagando a lo estúpido Y no está bien Nada más que me queda lejos de la casa Y yo tengo la esperanza De que voy a poder ir Y que voy a arreglar mi horario Para poder ir Y por eso no lo he cancelado Pero pues ya pasaron muchos meses Cuatro meses O tres meses Y no he ido Entonces No, voy a sacar una Al gimnasio que está aquí Cerquitas de mi casa Pero voy a empezar a hacer ejercicio Aquí en la casa Para yo misma Asegurarme Que sí voy a estar Manteniendo la rutina Y que va a valer la pena Pagar el gimnasio Que está cerca de la casa Porque es más caro Y bueno chicas Ahorita que Penda mi computadora Me haga mi café Despierte mi bebé Y todas esas cosas Les vuelvo a grabar Para sacar la ganadora De el sorteo Tengo mi café listo Con mi taza favorita Porque yo siempre estoy Bien Y aquí voy a abrir Lo que es YouTube Bueno en lo que es Ustedes chicas Practiquenme Ya que vieron este vlog Y las que han visto Mis otros vlogs Les gustan los vlogs Yo no grabo tantos vlogs Porque yo pienso Que no les gusta Muchos de ustedes Están en mi canal Para ver videos De belleza No para ver vlogs Entonces siento Que mis vlogs No tenían como que Las mejores visitas Entonces si les gustan Los vlogs Díganme Si sigo subiendo vlogs Aunque sea una vez por semana Eso me daría chance De tener el canal Más activo Tendría un video De belleza por semana Y un video vlog Por semana O prefieren que Abra otro canal Y allá suba los vlogs Para que las que no les gustan Pues no los ven Y a las que si les gustan Pues van y se suscriben A otro canal Para De vlogs Bueno Voy a usar la página Una de Sandra Cires Que se llama Sandra Cires Y youtube random Voy a escoger Este video De este video Voy a sacar la ganadora Porque este video Fue muy especial Para mi Aquí les conté Todo el chisme Que paso conmigo Que hice Que no hice O cosas Mis metas Para el 2018 Y pues bueno De ahí voy a escoger La ganadora Vamos a Maquillarnos Vamos a platicar Yo preparé mi rostro Esta mañana Con esta mascarilla Me voy a poner aquí Voy a empezar Diciéndoles lo que he usado Y vamos a Cargar los comentarios Ok va de nuevo Porque ya había salido Mi amiga Y pues ella no puede ganar Porque es youtuber Así que vamos A Manzanita Jiménez Quiero ser una ganadora Y como siempre Miro tus videos Pero Extraña Hermosa Ok pues vamos a buscar Voy a buscar El Voy a buscar El canal de ella O la cuenta de ella Para asegurarme Que esta suscrita A mi canal Y Si chicas Nos vemos En el proximo video Cuenta verificada Si estas suscrita En mi canal Y bueno chicas Muchas gracias Hola chicas Como estan En este video Les queria avisar Ya es la ultima vez Bueno ustedes chicas Ya vieron la ganadora Del sorteo Yo la voy a contactar Ella tambien Espero que vea este video Para que vea que gano Y de una vez Les quiero enseñar Los regalos Del Sorteo de febrero Y el primer regalo Y el primer regalo Es este perfume De Lancome Es el de La via La via Es Belle La via La via La vida es bella Osea es lo que significa Es el tamaño Grande Creo Este es el primer regalo Que se van a llevar Y la caja esta hermosa Me encanta Una ganadora Se va a llevar El perfume La otra ganadora Se va a llevar Esta paleta De BH Cosmetics Que son tonos neutrales Cafes Este Ustedes saben Y con esa paleta Se va a llevar Estas tres cosas Tambien Que son de la marca Cookie Cosmetics Este labial rojo Es un Creamy lip color Este en el tono Es Starring Starring roll Es un labial Rojo Hermoso Con un subtono Azul Este delineador De Ojos En el tono Champagne No los voy a abrir Porque estos No los quiero abrir Tambien es de la marca Cookie Cosmetics Es un delineador Super bonito Y para completar El look Este barniz De la marca Cookie Cosmetics En ese tono Rose gold Y se llama Disculpen los bebés Llorando No tiene el tono Lo tiene adentro Tampoco lo quiero abrir Pero es este tono Rose gold Super bonito Y bueno chicas Dos ganadoras En este sorteo Del mes de febrero Así que no olviden Pasar a los videos Que suba El mes de febrero Para que estén Calificadas Nunca se sabe De que video Voy a sacar Las ganadoras Así que No olviden dejar Su comentario Y ahora si me despido Chicas Espero que este vlog Les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Bye Bye